Perdemos un montón de plata en hacer referéndum y perdemos un montón de plata en mantener a 60 senadoras más. Y además perdemos un montón de plata, ¿sabes en qué...? ¿Por qué no se puede poner una pregunta, tres preguntas, dos preguntas, el tema de la bicameralidad y el tema de la asamblea constituyente? Eso no significa plata, no significa mayor gasto de dinero poner en la cédula dos preguntas. En ese aspecto yo te doy toda la razón. Muchísimas gracias, Luis, muchas gracias por atendernos. ¿Cuándo se va a discutir el tema del adelanto de elecciones? Bueno, este es un tema que creo que tiene que tener prioridad en la mesa directiva. Hace unos días se ha elegido a la segunda vicepresidenta, también es la congresista Silvia Montesa. Y la congresista Montesa obviamente también ya ha dado su opinión. Y la opinión es una opinión que no ve con malos ojos, digamos, por supuesto al contrario. Digamos que tenga que debatir y ser prioritario pues esto en el tema de la agenda de la mesa directiva. Yo creo que la mesa directiva, la nueva mesa directiva, digo nueva porque está la congresista Montesa, lo va, digamos, a aprobar y esto tiene que poner al pleno del Congreso como un tema de exoneración. No es necesario, digamos, que pueda pasar por el tema de todavía ir a un debate en la Comisión de Constitución. O sea, puede ser, pero también existe la propuesta de solicitar, en el caso del presidente del Congreso, la exoneración para que se viabilice más rápido. ¿Son conscientes de la situación social del país? ¿Son conscientes de que las manifestaciones y más de 70 muertos han sido por este tema de discusión, Luis? ¿Tus colegas son conscientes de ello? ¿Todavía se siguen aferrando al cargo, a su sueldo? ¿Qué es lo que tú has podido percibir dentro del Congreso? Bueno, obviamente que hay distintos matices, por supuesto, digamos, no se puede hablar de todos los parlamentarios, pero sí hay, digamos, distintas opiniones sobre el tema. Yo creo que es importante, o sea, yo siempre lo dije, no hubiera sido porque yo voté a favor en la Comisión de Constitución todavía el primero de diciembre, primero de diciembre, digamos, antes de los hechos que sucedieron, el 7, el 8, ¿no es cierto?, con la vacancia, el golpe, en fin, esto todavía es el primero de diciembre. Entonces yo voté a favor y dije, bueno, sería importante, hubieran sido buenas algunas reformas mínimas, electorales importantes, que no se entienda como obstáculo, como retrasar el proceso. Por ejemplo, ¿cuáles reformas? Reformas constitucionales, sino algunas mínimas, pero bueno, si no se han dado... ¿Reformas electorales como cuáles, Luis? No, pues hay que fijar en la agenda y, digamos, ya no, ya no, digamos, que lo haga, pues, el siguiente... El siguiente Congreso. ¿Reformas electorales como cuáles? Primero, hubiera sido importante que se aplique, digamos, el tema de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta es una ley que ya está vigente, pero que no se ha aplicado. Entonces, solo falta que se dé una norma excepcional, cargó el Parlamento para que pueda aplicarse. El tema es que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, digamos, nos han indicado con un informe técnico que, este, si, si, digamos, el proceso se lleva a cabo este año, ¿no?, dos mil veintitrés, entonces ya no habría espacio... Para aplicarlo. Para que se aplique las primarias. ¿Por qué? Porque para elegir a congresistas y alcaldes, gobernadores, muy pocos, la verdad, claro, este, Cecilia, muy pocas, este, partidos políticos hacen, pues, elecciones internas, ¿no? Entonces, esto no es, digamos, afecta gravemente. A veces las ubicaciones los pone el dueño del partido, el fundador, o por algún tema de peculiar... No, o como el APRA. Hacen elecciones internas, Luis, y gana otra persona, pero Mulder sale, a pesar de que ha perdido, sale siendo el uno. O sea, han hecho elecciones internas y se han burlado de sus elecciones internas. Para reordenar mejor, digamos, para que sea una auténtica democracia, digamos, interna, si queremos hacer, es decir, que haya, pues, las PASO, ¿no?, los primarios abiertos. Y esto no significa reforma constitucional, sino... Exacto, eso te iba a decir. Cuando tú me hablas de algunas reformas constitucionales, electorales, que tenían que hacerse, lo que tú estás mencionando no requiere una reforma. Sabemos que va a ser inaplicable por el tiempo, porque la gente, la población, ha perdido, de pronto, confianza, creibilidad en todos sus actores políticos, en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Legislativo, desconfía mucho el poder judicial. Entonces, los poderes están venidos a menos y lo que se requiere es recobrar un poquito de legitimidad. Pero, ¿qué otras reformas electorales son las que tú consideras que debieron de haber sido importantes antes de llamarse a una nueva elección? Bueno, otra reforma, digamos, importante hubiera sido... Bueno, esta es constitucional, es la modificatoria del artículo 117 de la Carta Magna. ¿Qué es lo que dice? El presidente de la República a futuro no solo puede ser acusado por traición a la patria o impedir el funcionamiento del Congreso de los reinos electorales, sino también por delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios... Claro, pero eso puede ser corregido incluso antes o después de la elección, porque una vez que se ha previsto la reforma, desde el día que sale publicado en el diario peruano, esa ley va a regir en adelante, entonces no va a alterar la elección. Claro, pero en este caso, como es una reforma constitucional, digamos, implica dos legislaturas... Claro, pero no habría ningún problema, ¿cierto? Porque tú me has hablado de reformas constitucionales electorales. Entonces, esta no es una reforma constitucional electoral. Una son las reformas constitucionales, como esta en la modificatoria del artículo 117, que sí requiere dos legislaturas ordinarias sucesivas. Por supuesto, y que se puede hacer en cualquier momento, que pueden convocar elecciones y seguir haciéndolo en esta y en la otra legislatura y hacerlo. O sea, no tiene una nada que ver con la otra. Todavía se puede alcanzar, porque todavía ni siquiera ha acabado la legislatura y hay también al presidente del Congreso... ¿O es que acaso lo que les llamaba mucho la atención, Luis, era de pronto hacer la reforma constitucional electoral de la bicameralidad y de la reelección de congresistas? Sí, sí, justo eso iba también. Aparte de la modificatoria del 117, también la bicameralidad o la, digamos, la reelección de parlamentarios... O sea, tú sí apoyas la bicameralidad. Yo sé que es muy polémico en estos momentos, ¿cierto? No en estos momentos, Luis. En el 2018, yo no sé si tú recuerdas, si vivías en Perú, pero a todos nos llamaron un referéndum, 13.5, o sea, 13.500.000 peruanos dijeron, no queremos reelección de congresistas. 13.8, no queremos bicameralidad. Entonces, no es una situación polémica ahora. O sea, desde el 2018 la gente no quiere. Pero a ustedes les vale, o sea, ¿qué importa que diga la gente? El proyecto de ley de bicameralidad, el proyecto de reforma constitucional, que no pasó, digamos, los 87 votos, pero sí pasó los 66... Claro, pero que debió de haberse llamado a referéndum. Yo soy uno de los autores, claro. Yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, me parece importante. No genera un gasto excesivo tampoco en el tema... Pero genera un gasto. Pero creo que daría mayor seguridad jurídica a muchas decisiones de la primera instancia que vendría a ser en el fondo la Cámara de Diputados y necesitamos un Senado. Pero un Senado con requisitos, pues, también puntuales. No sé, un Senado... ¿No te parece ridículo lo que dices, Luis, con requisitos puntuales y demás? O sea, para ti la expresión de la población en el 2018 no sirvió. No, no, no es que no sirvió, pero, digamos, ya pasó dos años. Dos años, exacto. O sea, hay que hacer referéndum cada dos años a ver si la población... O sea, si se consulta y la población dice no finalmente incluso a través de... Pero la población ya dijo no, Luis. La población ya dijo no. Ya dijo no en el 2018. No estás hablando del de 10 años. No perdemos nada si consultamos... Perdemos un montón de plata, Luis. Perdemos un montón de plata en hacer referéndum y perdemos un montón de plata en mantener a 60 senadoras más. Y además perdemos un montón de plata, ¿sabes en qué...? ¿Por qué no se puede poner una pregunta, tres preguntas, dos preguntas? El tema de la bicameralidad y el tema de la Asamblea Constituyente. Eso no significa plata, no significa mayor gasto de dinero poner en la cédula dos preguntas. En ese aspecto yo te doy toda la razón. Cuando se tenga que preguntar a la población, se tiene que hacer. Yo no apoyo, de pronto, a la Asamblea Constituyente. Pero sin embargo, respeto, respeto, respeto a todo aquel que quiera una Asamblea Constituyente. Entonces, yo sí estoy absolutamente de acuerdo de que en las elecciones se ponga una cédula aparte diciendo que era Asamblea Constituyente y que el soberano decida. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Mira, Cecilia, no se debe tener miedo porque obviamente, mira, yo personalmente no estoy de acuerdo con una reforma total de la Carta de 93, pero sí tiene que haber reformas parciales del título tercero y del título cuarto. Eso coincidimos. Finalmente, tema económico y tema de estructura del Estado. Y para mí algunos títulos más, ¿no? En lo que piensa el sur, en lo que piensa la serranía, en lo que piensa la selva, ¿no? Entonces, ellos quieren, pues, ser oídos y finalmente contestar. Y tienen todo el derecho, tienen todo el derecho de hacerlo, Luis. Y así como de pronto hay un sector como el tuyo, que tú crees la bicameralidad y todo, pero de verdad, de pronto decirte, oye, hace dos años hemos hecho ya este referéndum. Bueno, pero si lo quieres poner ahora, junto con esta nueva elección, perfecto, no ponlo junto con la Asamblea. No hay problema. Se trata de la democracia. Se trata de la democracia. Pero el tema es de que tus colegas no se quieren ir. El tema es de que le están haciendo larga. ¿Qué garantía hay de que vuelvan a extender otra vez la legislatura? Ya no al 17, ahora hasta el 19, hasta el 20. Yo creo que tiene que tomarse decisiones ya y dentro del 17, que es la última fecha de ampliación, tocarse, digamos, y aprobarse esto en el pleno del Congreso, que es la máxima instancia. Y lo que tiene que haber es un cambio de reflexión, o sea, de opinión y ese trabajo de conciencia. O sea, eso es una barra de todas las bancadas, ¿no? Claro, pero dime tú, ¿qué sucede si de pronto no se pueden de acuerdo? ¿Cuál va a ser el escenario? A ver, primero que existe un cronograma, que no puede ser anterior, ajustando, digamos, todo, 240 días, dijo el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, y, bueno, ese es el escenario mínimo que podría existir. O ajustando un poco más, es decir, si tenemos un tema de adelanto, estaríamos hablando de ocho o nueve meses, digamos, en el mejor de los casos. Entonces, esos son plazos que el mismo jurado y, digamos, la ONPE ha manifestado, han venido los señores a la Comisión de Constitución, los jefes de ambas entidades. Ahora, si no sucede ello, digamos, entonces, obviamente estamos en una situación crítica porque no habría una salida a esta crisis. La crisis está en función también a que la población está pidiendo, pidió en algún momento la renuncia de la presidenta, o está pidiendo la sectora población. Más del 70% de la población. Eso no se va a dar. De repente, no está, creo que en sus planes, eso ha manifestado en las declaraciones. Ella está aferrada más que garrapata, Luis. Ahora, de hecho, tiene que aprobar, digamos, este tema de adelanto y fijar el cronograma. Mira, yo no sé si de pronto quiénes están más aferrados al cargo, la presidenta de ustedes, pero como garrapata están, o sea, que no quieren salir. Sí, sí, pues, o sea... Qué bueno que lo reconozcan. Tiene que ser un tema de conciencia, de llamado, los jefes de los partidos, la bancada, los voceros, en fin, o sea, esa es la manera, porque otra forma, digamos, no veo que exista por ahora, van a seguir, digamos, el tema, digamos, de la conflictividad social, ¿no? Luis, una última consulta. O sea, si no se ponen de acuerdo hasta el 17, y de pronto se va a volver a votar el primer proyecto de elecciones para abril del 2024, o ese ya está descartadísimo de plano. No está descartadísimo de plano, yo considero que no, si bien, es cierto, fue, digamos, el proyecto que se aprobó en primer momento, y luego, bueno, el presidente de la Comisión de Constitución metió el otro, el del 2023, pero, digamos, eso no está de ninguna manera descartado. Yo no lo veo, porque eso se puede presentar y, obviamente, digamos, eso, solicitar exoneración en la Comisión de Constitución y, digamos, esto pasar a pleno. Aunque, digamos, algunos que son más pegados a los que dicen que no se puede tocar porque, en fin, ya ha sido archivado y se tenía que ver en la siguiente legislatura del año legislativo. Estamos hablando de julio. Claro, y la siguiente otra votación va a ser en enero próximo año. ¿Por qué digo que no se ha archivado? Porque, finalmente, no es que se archivó el del 2024, sino fue modificado con el 2023. Entonces, no ha sido propiamente un archivamiento, sino una modificación que estuvo a cargo, bueno, del colega de la presidencia de la Comisión y lo modificó, lo que se aprobó, el 24 y el 23. Entonces, archivamiento propiamente bueno. Claro, entonces, le han dado una nueva vida al del 24, le han puesto 23 y si este no prospera, el 24 ya no existe y se quedaron en nada y como garrapatas aferrados a pesar de los muertos, a pesar de las manifestaciones y a pesar de que han convertido el Perú en una Venezuela, al menos Cusco y Puno, donde ni siquiera hay gas, ustedes van a seguir aferradísimos al cargo. Bueno, sí, pero no se puede decir de todos, o sea, estamos, digamos, digamos, No se puede decir de todos, tienes razón, Luis. La reflexión a los demás, Por supuesto. Muchísimas gracias. Luis, una última consulta, ¿qué opinas de la ley 3147-573 impulsada por tu colega Mari Carmen Alba que le ha dado la oportunidad a José Williams de recibir doble sueldo, tanto de Congreso como de pensionista? Bueno, efectivamente, lo que yo creo que es que la ley lo que yo quiero era autorizar es a las entidades y empresas del Estado para la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Entonces, ahí los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía pueden, en todo caso, percibir simultáneamente en el Estado pensión y recuperación. ¿Tú no crees que esto tiene nombre y apellido para José Williams? Hay que estudiarlo, hay que observarlo, a ver, de todas maneras... Pero si ya ha salido en mayo el año pasado y José Williams ya ha cobrado todo un año de sueldo, ya cobró todo un año de sueldo. En su declaración jurada, antes, él cobraba 8 mil, ahorita cobra más de 20 y tantos mil, o sea, está cobrando el sueldo del Congreso y está cobrando el sueldo de pensionista y la ley es bien clara, no solamente habla de militares, sino también de funcionarios públicos y de todo aquel que sea elegido en cargos por elección popular. O sea, está hecha su medida. Ustedes como bancada no han previsto... No, pero tú te refieres a la ley 31.473. Exacto. No, el objeto de esa ley es, digamos, que se puede autorizar a las entidades y empresas del Estado para la contratación de pensionistas y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Exacto. Se refiere a ellos, a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así como José Williams. Que podrán percibir simultáneamente del Estado pensión y remuneración o contraprestación económica, etcétera. Así es. Esa autorización, Cecilia, contenida en esa ley es de aplicación, sí, para los pensionistas de cargos de servidores y funcionarios públicos. Así es. Así como de confianza o de elección popular. Ahí está el problema, porque se modifica una ley anterior, no me acuerdo exactamente el nombre, la deroga, por dicho, que no contenía esos temas. Entonces, hay que modificarla y observar. La ley anterior era la ley 3539 que daba autorización de poder contratar pensionistas de la Policía y las Fuerzas Armadas solo para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Más no le daba la posibilidad de cobrar doble sueldo como lo está haciendo tu colega. Y si hay que modificarlo, Luis, quiero verte en la cancha, puede haber en tu misma bancada. Yo lo haría, yo lo he hecho, así mi misma bancada, lo que fuera, vamos acá y ponemos la situación, porque esta ley yo considero que está hecha a medida de tu colega José Williams, que también es compañero de bancada, Luis. Así es que en tu mano está la situación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¡Gracias!